Piensa positivamente Nuestros pensamientos emiten vibraciones que emanan del cerebro y forman una atmósfera mental peculiar a cada persona Según la misma clase de pensamiento atraes hacia ti ondas semejantes Así que piensa positivamente y llegarán cosas positivas a tu vida Bueno, vamos a comer A comer en San Valentín con las lobitas A comer Ducha libre en la nieve ¡Gracias!